Este pequeño local, ubicado en el corazón del picante barrio Doquendo, en el Callao, no tendría nada de especial si no fuera porque aquí nació la amistad entre un prófugo de la justicia y un colaborador eficaz de la Fiscalía, Fray Vázquez Castillo y Jorge Hernández Fernández, el español. Un movimiento hasta que arrastra. El dueño de este callaco era Fray Vázquez Castillo. Sí. ¿Con quiénes venía acá? ¿Traías a sus amigos, conocidos, de repente? No, venía a él, sus hermanos, sus hermanos, sus amigos, más que todo. Trabajaban ahí, eran sacineros. ¿Y alguna vez viste al hermano de Fray por acá o a su mamá o al mismo expresidente Castillo? ¿Lo viste por acá? Al presidente Castillo vino para dar vida allá, se me equivocó. Los vecinos cuentan que la amistad entre Fray Vázquez y el español nació en Callao, la pollería del sobrinísimo de Pedro Castillo. Aquella que en sus inicios fue la más popular del barrio de Oquendo, en el Callao, aquí, donde artistas y hasta políticos concurrían para probar sus exquisitos platillos. Bueno, acá estamos con Kenji Fujimori, que ha venido a Callao. Kenji, ¿qué tal ha estado el mostrito que ha disfrutado el día de hoy? Alucinante, se lo recomiendo, vengan a Callao. Ahí está, Callao. Se nos dice, tampoco, tampoco. Ay, 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 tampoco, tampoco. Y qué tiempo después, el sobrinísimo de Castillo la convertiría en el lugar preferido para el AMPA. Este era el restaurante del hoy prófugo de la justicia, Fray Vázquez Castillo. Según cuentan, en este lugar se reunían personajes vinculados al mundo del AMPA. Narcotraficantes, sicarios, delincuentes. Aquí, el sobrino del expresidente Pedro Castillo traía a comer a quienes consideraba eran sus mejores amigos. Entre ellos, Jorge Hernández Fernández, el español. La relación entre Fray Vázquez, el español y otras personas más, se inicia aproximadamente hace cuatro o cinco años, ¿no? Ellos eran vecinos en el Callao. Ellos iniciaron una amistad sin presagiar que años después el tío de Fray y de sus hermanos sería el presidente. Se conoce que desde el 2020, el español empezó a frecuentar Callaco pronto. Ambos se hicieron amigos y Fray le habría presentado al resto de la familia Castillo, con quienes compartían encuentros e incluso partidos de fútbol en el picante Oquendo. Tal y como ha contado Jorge Hernández Fernández, el español, a la fiscalía, tanto él como Fray Vázquez y otros miembros de la familia Castillo venían a jugar fulbito aquí, hasta el corazón del picante barrio de Oquendo. Las pichangas entre Fray Vázquez y el español eran frecuentes y eran prueba de su vínculo y amistad. La amistad entre Jorge Hernández Fernández y Fray Vázquez perduró en el tiempo y cuando a este último se le dictó una orden de prisión preventiva por presunto tráfico de influencias en la gestión de su tío, Pedro Castillo, el español no dudó en ofrecerle su lujosa Casa de la Molina como refugio. El mismo Fray, por declaraciones del mismo español, tendríamos hoy conocimiento que ha permanecido en el territorio peruano todo este tiempo. Hoy esperemos que teniendo del lado de la colaboración con la justicia del español y de otros personajes más, pueda llegarse realmente a los que han sido responsables de todas estas atrocidades en el sector interior y en el Estado peruano. En abril, Fray Vázquez Castillo cumplirá un año como prófugo de la justicia. La última vez que declaró fue durante una audiencia de apelación de su prisión preventiva mediante una videollamada. El sobrino del ex golpista, Pedro Castillo, dijo que se había puesto a buen recaudo porque era un perseguido mediático y político. Me he puesto a buen recado, señor magistrado, porque realmente las intenciones de la señora fiscal en este tema es querer lastimar, no a mí, sino hacerle daño al gobierno de turno. Somos parte de una persecución mediática y política. Hoy se conoce que su amiguísimo, el español, está convenciendo a Fray Vázquez Castillo para que se acoja a la colaboración eficaz y que cuente todo lo que sabe del gobierno de su tío, Pedro Castillo, a la fiscalía. La confianza que tiene el español y le transmite a Fray Vázquez es que el equipo especial de la fiscalía pues en la búsqueda de la verdad le va a dar todas las garantías para que pueda someterse a una investigación lo más objetiva posible y de alguna manera dejar inclusive sin piso a aquellas versiones de que él se había fugado. Los días de Fray Vázquez Castillo como prófugo de la justicia estarían por terminar. Su testimonio será clave para conocer los entretelones de la presunta organización criminal que habría liderado su tío. ¿Será que Fray traicionará a su tío Pedro y contará toda la verdad?